¡Go! Estamos haciendo la sección de 4 Visión y a las 8 entramos al aire con Futsal. Así que Mundial de Fútbol Sala. Entonces a esa hora estábamos. Con eso no estaba dormido. Pero un montón de gente. Sí, hay buño, aquí, allá. Es que no sé qué, el centro de San Salvador. Te extrañan mucho en el centro. Deberías darte una vuelta por ahí. Convivir con la afición. De vez en cuando voy. Usted no se preocupe. ¿Cuándo has ido? Siempre voy. ¿A dónde vas? Cuando tengo la posibilidad de ir, voy con mi hija. Vamos a pasear, vamos a caminar. Se ha ido al centro histórico. Muchas veces. Sí, 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 sí. Sí, pero antes, permíteme. ¿Qué es eso? Yo la vez pasada, gracias, gente. El otro día te prometí algo y te dije. Te voy a regalar algo. No la saques, eso es lo único que te pido. No la saques, por favor. Vos mirá lo que es. ¡Nombre, mundio! Exactamente. Vayan a las redes sociales de Noticias 4 Visión para que se den cuenta de lo que es. Exactamente, vos ves lo que es, yo te lo había prometido. ¡Ey, te agradezco! Lo hablé con un amigo. ¿Y qué te dijo? Lo voy a ser sincero. Vos lo conocés con el señor Oscar Ramos. Ah, sí, claro. Entonces, él me dijo, no te preocupes, me dice. ¿Te oí que le dijiste? ¡Qué bonito, qué bonito! Yo sé que es un regalo muy especial, que vos lo vas a... Vayan a las redes sociales de Noticias 4 Visión para que se enteren de qué es. ¡Ey, muchas gracias! Muchas gracias a vos. Exactamente. A Oscar Ramos, me dijiste. Exactamente. Muchísimas gracias, Oscar. Muy amable. Lo hemos tenido también. Sí, claro, claro que sí. Y en Palma sí que... Ahí está, lo prometido es deuda. ¡Qué bonito! Sí, hombre. Espero que lo disfrutes. Me he dejado sin palabras. ¡Tíralo, Daisy! ¡Vaya! ¡Vaya!